Esta decisión sorprendió a todos, incluso a los holandeses. Es que la reina Beatriz de Holanda abdicó al trono y le deja el legado a su hijo Guillermo, que está casado justamente con Máxima Sorrigueta desde 2002. Exactamente, la casa de Orange dio la nota hoy por primera vez una argentina va a ser reina. Y es todo claro, un acontecimiento mundial aquí en nuestro país, ni que hablar. La ceremonia va a ser el próximo 30 de abril. Beatriz dijo que la tarea de reina le ha dado grandes satisfacciones. Por eso, al igual que su madre Juliana, hará el traspaso de la corona en vida, a pocos días de cumplir sus 75 años y con el cariño de la mayoría de los holandeses.